Tras la beatificación de Fray Leopoldo de Alpandeire, que vivimos ayer mismo, hoy 13 de septiembre destacamos a otro santo, San Marcelino de Cartago. Era un alto funcionario imperial y amigo de San Agustín. Desempeñaba en Cartago los cargos de tribuno y notario. Buen padre de familia, cristiano ejemplar, como deseaba aprender, se dirigía frecuentemente a San Agustín para que le aclarara los puntos más controvertidos de la doctrina católica. A su laudable curiosidad se deben algunas obras del gran teólogo de Hipona, como el Tratado sobre la Remisión de los Pecados y el más célebre sobre la Trinidad, que Marcelino no alcanzó a leer porque había pagado con la vida la valentía de ponerse de parte de la tradición católica. En la conferencia que tuvo lugar en Cartago, en el 411, entre obispos católicos y donatistas. Una herejía que había surgido en aquella época. Al año siguiente el mismo emperador reconoció el error cometido por la justicia romana. Aclarada la situación, fueron sancionadas y aprobadas todas las decisiones del tribuno Marcelino, a quien la Iglesia honró como mártir por su fidelidad a la verdad aún ante la muerte. Y con su testimonio me despido de ti hasta mañana. Nos vemos en Dios Existe V. Y una felicitación muy sincera a toda la congregación de los padres capuchinos, la congregación de la Divina Pastora y a todas aquellas personas que veneran hoy a Fray Leopoldo Albeato, Fray Leopoldo de Alpandeire, Fray Limonero, Fray Malagueño, para toda la Iglesia Universal. Te espero mañana aquí en Dios Existe V. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!